La situación en el estado Táchira también es, digamos, muy intensa, muy preocupante. Ha sido prácticamente el lugar donde se originó toda la situación de protesta nacional. Ha habido una acción ahora de carácter militar, la presencia de efectivos militares anunciada por el ministro de Interior y Justicia. Me gustaría saber si la Defensoría del Pueblo ha puesto especial interés en ese caso, en lo que ha pasado en el estado Táchira. También en los casos de los estudiantes que fueron detenidos y luego fueron trasladados al estado Falcón. Ya la mayoría de ellos están en libertad. No sé cuál es la situación de los otros detenidos. Me gustaría que tienen detalles de sus últimos detalles. Bueno, Táchira. Táchira, tenemos al doctor Aron allá, el Defensor del Pueblo del Estado Táchira, que ha estado muy atento. Y si tú te pones a mirar la historia del Táchira y el problema que nosotros hemos tenido, donde se ha permeado la violencia de Colombia, lamentablemente, y en este momento y a partir de unas protestas que han sido muy fuertes y precisamente en Táchira, afortunadamente no hemos tenido ninguna persona fallecida. Y en Táchira te puedo decir que de 18 personas heridas, 10 son policías. No, perdón. Perdón. De 19 personas heridas en Táchira, 17 son policías. De 19 heridos en Táchira, 17 son policías. Para que te des una idea de lo que está pasando en Táchira. Y tú vas, por ejemplo, a Brasil y tú ves que toda esa frontera está militarizada. Nosotros hemos tenido siempre una frontera abierta, una frontera viva con Colombia, donde ha primado el espíritu de hermandad entre pueblos. En este momento, lamentablemente, somos objeto de una situación de violencia, inducida además, una violencia foquista que pretende encender todo el país. Y la medida que se ha tomado, que es una medida puntual, ¿verdad?, ha venido a controlar esa situación que se vivía en Táchira. En Táchira, fíjate tú, que tenemos apenas una persona quedó detenida en coro, de 16 personas que se aprendieron cuando fue objeto en la residencia del gobernador de ataques por un grupo de estudiantes. A todos se les dictó medidas cautelares. Y solamente uno, la persona que estaba más comprometida, permanece privada de libertad, hasta la audiencia, donde, bueno, él pueda presentar sus descargos. Por ejemplo, debo añadir que la persona que se le priva de libertad se le abre un catálogo de derechos. Cuando usted se le imputa, usted tiene un derecho a un defensor público, usted tiene derecho a conocer de qué se le acusa, usted tiene derecho a defenderse. Entonces, eso es un proceso de garantía dentro de lo que es toda la situación que hemos venido atravesando. Luego me preguntabas de... Bueno, te pregunté de Táchira, pero aquí te quería decir que voy a leer algunos comentarios. Bueno, hablamos de la militarización también, que fue otro tema, de la militarización del Táchira, la presencia del... Sí, eso ha querido magnificarse, la militarización del Táchira, pero cualquier país que tú vayas del planeta, sus fronteras están militarizadas. Y tienen un control riguroso de entrada y salida a la frontera. Donde así tú pases a pie, tienes que sellar el pasaporte en un punto. Y ahora nosotros estamos sometidos a una situación de violencia. Y con todo el embate que ha sido objeto del Táchira, donde tenemos 17 policías heridos, de 19 heridos en total, donde resultaron heridos también dos estudiantes, bueno, ahí no hemos tenido ningún deceso. Y esto, bueno, viene a hacer una barrera de seguridad también para impedir la incursión de presuntos paramilitares dentro de nuestro país. ¿Qué recomendaciones le pudieras hacer tú al gobierno? Quizás no está dentro de tus competencias específicas, pero como la Defensoría también es un órgano que en cierto modo tiene que ejecutar políticas de mediación. Claro. ¿Qué recomendaciones le haces tú al Ejecutivo Nacional para el manejo de esta situación? Para tratar de encontrar alguna fórmula que permita disminuir los niveles de confrontación y de... El Ejecutivo Nacional, fíjate, tiene el cuerpo policial. ¿Qué le recomienda a la Defensoría del Pueblo a los cuerpos policiales? Que mantengan y preserven el control de las manifestaciones públicas en el orden del uso progresivo de la fuerza. Sobre todo porque son manifestaciones violentas. Es decir, que se haga de manera progresiva. Ya nosotros hemos desarrollado toda una metodología con la UNES donde se establece de qué manera debe ir actuando. Porque muchas veces el funcionario policial se sale de una actuación idónea por una mala práctica, por una situación sobrevenida que no sabe cómo enfrentarla. Bueno, yo tengo que recordar, Vladimir, y gracias por la pregunta, que enero ha sido un mes donde se reunió el presidente con todos los alcaldes opositores. Entonces, si yo fuera... Si yo mirara que hay una ruptura entre oposición y gobierno, pues sería pertinente un llamado al diálogo, pero ya el diálogo está. Se ha venido a interrumpir con esta cantidad, este desencadenamiento de acciones. Se hizo una jornada nacional donde se recogieron 500 mil propuestas de manera libre y por vías electrónicas del pueblo. Se ha hecho un plan donde se han acogido el 90% de las recomendaciones de alcaldes opositores que fueron a Miraflores. Entonces, ¿qué podemos nosotros recomendar? Principalmente a los cuerpos policiales que no se caiga en provocaciones, a la ciudadanía que no caigan en provocaciones, porque muchas veces uno siente que artificialmente nosotros siempre... Mira, este país siempre ha tenido un gran interés por la política, y más en los últimos tiempos. Nosotros somos un país que 80% acude a votar, y eso es una cosa maravillosa, porque en las economías globalizadas lo que aspira el capital es que la gente no se interese por sus asuntos públicos, y eso para nosotros debe ser objeto de ganancia, objeto de orgullo, que tengamos un país politizado, que tengamos un país interesado, porque mejore. Oye, pero dentro de los causas, la Constitución tiene todo. La Constitución es la carta de los secretos de la paz de nuestro país, vamos a reconocernos en el otro. Bueno, yo soy opositor, vamos a reconocernos en el chavista, no en su forma de pensar, ¿Tú eres chavista, Gabriela? No en su forma de pensar, sino en su creencia. Y con la respuesta de que si yo soy chavista, creo que esa palabra ya no encierra la importancia y la trascendencia de lo que fue el presidente Chávez para nuestro país. Creo que, bueno, cuando tú hablas de Martí, hablas de Martiano. Chávez nos legó una nueva carta constitucional, Chávez desplegó la Fuerza Armada Nacional para servirle al pueblo, Chávez politizó a todo el país, a todo el país. Aquí la gente que no le importaba la política, ahora le interesa la política, a lo mejor en opinión contraria a lo que implica el proyecto bolivariano. Pero ha habido un proceso de politización que cuando yo era estudiante, yo decía, bueno, pero el país no vota, no le interesa la política, ahora el país le interesa la política. Chávez hizo una gran transformación en nuestro país. Y gracias a Chávez, nosotros tenemos una carta constitucional refrendada por todo el pueblo a doble costura, porque en el 99 la votaron los seguidores de Chávez y en el 2007 los que fueron contra la reforma. Es decir, que ese libro maravilloso tiene la aprobación de un pueblo al 100. Entonces, vamos a respetarlo. ¿Usted quiere hacer transformaciones? Mire, ahí tiene todos los recursos civiles y políticos para hacer las transformaciones que usted quiere impulsar. tiene la idea del Consejo Comunal y no puedo seguir hablando de la Constitución porque ya no están... Tenemos que hacer la pausa. Aquí nos están censurando, no, no, es el tiempo, es el tiempo que tenemos.